Este trayecto de formación pedagógica, los años anteriores se había estado ofertando en el otro instituto de formación docente que tiene el Partido de la Costa, que es el Instituto 186 en Santa Teresita. Como siempre dentro del distrito se va alternando la oferta, también por una cuestión geográfica, este año la provincia designó a nuestro instituto para que pueda ofrecer esta formación pedagógica a todos los profesionales que sin ser docentes quieren dedicarse a la tarea de enseñar. Por eso es que está destinado a egresados de carreras técnicas, egresados de nivel superior y también profesionales que quieran ejercer la docencia. El tramo tiene una duración de dos cuatrimestres para las personas que ya tienen experiencia laboral en el ámbito de la docencia y tres cuatrimestres para los profesionales que no tienen experiencia laboral en docencia. El primer cuatrimestre va a ser hasta fines del mes de diciembre, los dos primeros meses y los dos meses que restarían del primer cuatrimestre van a ser en marzo y abril del año que viene. El segundo cuatrimestre estaría terminando alrededor de septiembre. Este sábado nosotros empezamos, como estamos con el tema de la designación de los docentes y todo esto lleva sus tiempos administrativos que, bueno, ya no dependen de la institución. Nosotros sí vamos a arrancar, como habíamos pautado el 27 de octubre, nada más que vamos a hacer un horario recortado de 10 a 12 horas, donde los directivos vamos a hacer todo lo que es la presentación del tramo, una presentación general, cómo se va a utilizar la parte de la virtualidad, todo lo que es la página web del instituto. Vamos a contar también todo lo que va a ser la cuestión operativa, de cómo nos vamos a organizar los espacios. La gente de gastronomía va a estar brindando también servicios de viandas para el almuerzo, porque una vez que estén designados todos los profes, las personas van a tener que estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es un horario extenso, así que como va a haber un corte para el almuerzo y para desayunar, vamos a tener el restaurante escuela de la carrera de gastronomía que va a estar satisfaciendo esta necesidad para el público. La notificación llegó en septiembre y la fecha de inicio era precisamente para octubre, que inclusive ni siquiera se alcanza a completar el primer cuatrimestre en octubre, porque nos quedarían dos meses, 2018, y dos meses nos quedarían en 2019. Pero bueno, esos cronogramas vienen a nivel provincial, y la verdad, bueno, la institución no puede decir sobre eso. Sí, en las cuestiones, bueno, despacio, trabajamos con el Consejo Académico Institucional en la cobertura de las cátedras, pero sí, la verdad que es una época del año bastante complicada. Así y todo, bueno, hay muchísima matrícula. Así que bueno, esperamos que podremos cubrir las expectativas de todas las personas, sabemos que están ansiosos por empezar, y además, bueno, una oferta pública, gratuita, y acá en la región. ¡Gracias!